Lens TV Lens TV Sin fronteras Don Antonio Aguilar Barraza Los invito a conocer todos los detalles de este evento Como cada año en el Sollate Se reúne la familia Aguilar Amigos, seguidores Y la gente que tanta admiración y cariño Le brindan a Don Antonio Aguilar El charro de México En su decimosegundo aniversario luctuoso Nadie es eterno en el mundo El 19 de junio del 2007 El pueblo de México Lloró la partida de un grande No dejaron solo al paisano Antonio Aguilar En su homenaje En la celebración eucarística En la Catedral Basílica En su recorrido hasta el Sollate Donde fue su última murada En su tierra tan querida Como siempre lo pidió en sus Zacatecas Al término de la ceremonia religiosa Sus hijos Pepe y Antonio Aguilar Le agradecieron a los presentes Y recordaron a su padre A 12 años de su partida Don Antonio es un hombre que trascendió Su actividad profesional en la tierra Porque después de 12 años Yo creo que no nos reúne Nuestro gusto por triste recuerdo Aunque nos gusta también verdad La música pero Yo creo que lo que más nos reúne Y nos hace que cada año Lo recordemos más Y más Es lo que representaba Es su filosofía de vida Y usted muy atinadamente lo describió Yo creo que todos los seres humanos Le tiramos a ser un ejemplo Para nuestros hijos Pero Don Antonio se pasó Porque no nomás fue ejemplo para sus hijos Sino para diferentes generaciones Un hombre que respetaba mucho Los valores Del ser humano La honestidad El respeto a sus semejantes La integridad El temor a Dios El amor a sí mismo Todos esos valores Que de repente a nuestras últimas Versiones De seres humanos Que han salido en estas generaciones Como que se nos ha olvidado Pero que bueno Que haya gente Porque hoy me voy Les quiero decir Con la fe Recargada El ver a tanta gente Aquí reunida Sin que nadie Los obligue Queriendo Preservar Y seguir Con los valores Que este hombre Pregunaba Porque eso es lo que están haciendo Ustedes aquí Repito Si les gustaba su música Pero les gustaba más Quien era don Antonio Porque nuestro padre sigue siendo nuestra luz Igual que mi madre Nos ilumina el camino Con sus enseñanzas Con sus principios Para no pisar a nadie Para no pisarnos nosotros mismos Y estar en paz Con nosotros Y con los demás Muchas gracias por venir Al pasar a dejar una oración Y una flor En la tumba De nuestro querido Antonio Aguilar Su viuda Flor Silvestre Lo recuerda Con gran amor Muy contenta Muy feliz Sale una misa preciosa Quiero mucho a mi marido Él está feliz Allá en el cielo De ver sus hijos Su mujer Pidiendo por él Yo todos los días Pido por él Para mí es un honor Y es una obligación Como cristiano Reconocer a don Antonio Un gran ser humano Un gran cristiano Un hombre que nos da ejemplo En muchos sentidos Lo conocimos por su arte Por su música Por su cine Pero Antes y detrás De este gran hombre Había este ser humano Muy sensible No todo mundo es sensible A la fe A los prodigios Que puede hacer la fe No me había tocado venir Esta es la primera vez Que subo hasta acá Y para mí es un gran honor Le doy gracias a Dios Por este momento El público lo recuerda Con gran cariño Y admiración Recordando a nuestro Ídolo Antonio Aguilar Y después era Su fan Paz Descanse También ya falleció Pero puras canciones En su consola ponía Llega bien Pan fino Y a darle con la consola Muy feliz Venimos desde el Estado De México A la misa De Antonio Aguilar Dos familias Tres familias Venimos ¿Primera vez? Sí, primera vez Bien emocionada Me dio mucho gusto Vienen mis padres Con nosotros Otro año más Estar aquí Visitando a Don Antonio Recordándolo Muy agradable Porque se me vienen A la mente Muchos recuerdos Películas Y todo lo que yo vi De Antonio Aguilar Y bueno Muchos son los seguidores Que han estado A lo largo de la trayectoria De Don Antonio Aguilar Y justamente me encuentro Aquí con alguien Muy especial Que hoy hizo algo Que nos va a sorprender Con toda Con toda mi inspiración Le hice su corrido A Don Antonio Aguilar Yo soy Antonia Díaz Rendería Vivo en Aguascalientes Calle Jesús Bernal Número 121 ¿Qué le inspiró A realizar esta composición? Porque es nuestro 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 Y luego Vine a la misa Es la primera vez Hace un año Vine y le canté Allí Su corrido A ver Regálenos un pedacito De ese corrido Por favor Al pueblo De Zacatecas Aquí les vengo A cantar Un corrido Dedicado A Don Antonio Aguilar Ese charro Mexicano Artista internacional Antonio Aguilar Barraza Con mucho orgullo Cantaba Soy de puro Zacatecas Y mi tierra Está y agua Porque nací En Villa Nueva Allá por la madrugada Ahí está Fuerte el aplauso Por favor Pues mire Nada más En exclusiva Desde este Escenario tan especial Para la familia Aguilar Le está compartiendo De viva voz De la compositora Este pequeño verso Gracias Ándele Ya con esta Me despido En la sombra De un palmar Ya les cante Ya les cante Su corrido De Don Antonio Aguilar Ese charro Mexicano Artista internacional Continuamos Continuamos aquí Con las muestras De afecto Que le dan A nuestro querido Charro mexicano Don Antonio Aguilar Y aquí tenemos Otra persona Que le acaba De regalar Un poquito De lo que es Su talento Con la composición De este corrido Así es Platícanos un poquito De ello Pues yo soy Zacatecano 100% Pero vivo en Aguascalientes También Y cada año Me vengo también Y este Pues también le hice Ese corrido En el 2008 También ese corrido Que se llama El charro mexicano En 1970 Trabajé en una En una película También con él En Tacualeche Filmada En el 1970 Donde se llaman Los marcados Soy el charro mexicano Y también Zacatecano Hoy entrego Muy yufano El trabajo Encomendado Gracias, gracias A la vida Por haberme Amado tanto Por tener Esos luceros Y lo hermoso De mi canto Vuela, vuela Palomita Por los cielos De Talla y agua La tristeza Que te invade Con tequila Se te quita No me toquen Golondrinas Tóquenme Con la tambora Y con la flor Que me adora La marcha De Zacatecas Así es como Don Antonio Guzmán Rinde homenaje A nuestro charro Mexicano Aquí En este momento Tan especial Que se está viviendo Muchísimas gracias Don Antonio Gracias Gracias a todo el público Y que siga La fiesta Que así sea Continuamos con más Dijo que sí Señoras y señores A ver Que se vea Que se vea Palomas Que andan Volando Y bueno Esto es lo que genera Todo este ambiente Toda esa atmósfera De Don Antonio Aguilar Excelente oportunidad Para pedirle Propuesta de matrimonio ¿Cómo te sientes? Ay no Estoy muy muy contenta Y pues se me hace Que es un lugar Muy bonito Con mucha historia Y con mucho amor El amor de Doña Flor Y Don Antonio Creo que Es un gran ejemplo A seguir Y Para allá vamos Todos están invitados Ya lo dijo Lo dijo Aquí en LenCivir Pero a ver Hermano Te la rifaste Te preparaste Para este momento Tan especial Este la verdad Ya tenía Bastante tiempo Pensando Y nomás No me llegaba La idea Entonces Ya una vez Estando aquí Y viendo Toda la energía Que irradia De este lugar El hecho De que Don Antonio Le haya dedicado Tanto amor Y tanto esfuerzo A su vida Y a su vida Junto con su esposa E hijos Pues la verdad Que toma como inspiración Y yo Yo me inspiro De ese amor Para que nazca Y siga uno así Entre nosotros ¿Qué tal? El amor a todo lo que da Aquí en el Rancho El Soyate Fuerte el aplauso Como dijo Doña Flor Una frase Entre Doña Flor Y Don Antonio Ser tu amor Es un premio de Dios Pero ser tu esposo Será un privilegio Ya lo juramos Ante Don Antonio Entre Dios Y pues Es lo que vamos a hacer Excelente Pues muchas felicidades Enhorabuena Y con esta imagen Nos despedimos Que nadie es eterno Nadie vuelve Bueno así es como se viven Los detalles De este décimo segundo Aniversario luctuoso De Don Antonio Aguilar Barranza El charro mexicano Lleno de mucho color Mucho folclore Mucha música Mucho recuerdo Pero sobre todo Del amor familiar Ha sido todo por mi parte Soy Ano Alvarado Y los veo en la próxima cápsula Cuando ya no me vuelvas a ver Adiós amigos Lens TV Lens TV Sin fronteras